Gracias y quédense con nosotros para que nos acompañen en lo que falta de esta transmisión. Les presento a esta primera muñeca hermosa. ¿Cuál es tu nombre? Ashley III. Ashley, ¿de qué colegio sos? Del Instituto Mix de Guerra. ¿Por qué debe ganar Ashley? Pues somos un mejor colegio. ¡Eso! Muy bien, Ali, tenemos más belleza. De Palencia. Nayeli Palencia, ¿de qué instituto? El Instituto Vuelo de Águila. ¿Cansada? No, con todos los ánimos. No, estoy... Bueno, vamos a presentar a la tercera belleza de la tarde. Así es, tengo a esta princesa hermosa. Antes de todo, una vueltecita, muñeca. Flaca, una vueltecita. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué instituto? Sofís Cano del Moderno School. ¡Del Moderno! Saluda a todos tus compañeros. Y bueno, mucha suerte a ver quién gana. Otra belleza por acá. ¿De qué instituto? Del Instituto Mix de Guerra. ¿Cuál es tu nombre? Karen Barahona. ¿Karen Barahona preparada para ganar? Sí. Así es, vamos a continuar conociendo las bellezas que nos acompañan esta tarde. Vean nada más y nada menos a esta muñeca que me acompaña. ¿Cuánto me vi preciosa para empezar? Altura de modelo. No estoy segura, pero 1.72. Pero sí sos grande. Ella es una hermosa. Hermosa. ¿Tu nombre? ¿De qué colegio sos? Angie Castellanos y soy del Instituto Liceo San Juan. Perfecto. Bueno, Liceo San Juan también representado acá. Y nos acompaña un rostro hermosísimo. ¿Cuál es tu nombre? Ashley Méndez. Ashley Méndez. ¿De qué instituto? Técnico Nueva Suyapa. Técnico Nueva Suyapa y viene en representación de su instituto a ganar. Exacto. Así es, vamos a continuar conociendo las bellezas que nos acompañan. Y del Instituto Igüeras no solo se vino una ni dos. Acá tenemos más. Preciosa, ¿cuál es tu nombre? Nailea Ponce. Nailea, ¿cómo fue la creación del diseño de su vestuario? Todo gracias a nuestro entrenador. Ajá. ¿Quién es el entrenador de ustedes? Brian Castillo. Bueno, Brian se pulió de verdad y puede ser que una de las igüeras sea la ganadora y se lleve al primer lugar esta tarde noche. Y vestida de azul marino, ¿nos acompaña? Madeline Lagos. Madeline Lagos, ¿de qué instituto? Instituto Cultura Nacional. ¿Instituto Cultura Nacional cansada esta tarde? Así es, pero aquí estamos con todos los ánimos. Con todos los ánimos este 15 de septiembre, así que continuamos conociendo las bellezas. Miren, a mí algo que me llama la atención, Alison, son las botas. Porque yo sé y nosotras sabemos lo que duelen los pies. Muñeca, ¿cómo lograste pasar todo ese trayecto así en taconada? Cuatro meses de entreno. Cuatro meses de entreno, escucha muy bien. Por eso debería ganar esta noche. Por eso debería de ganar. ¿Cuál es tu nombre y de qué colegio veniste? La Bucarmenia del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez. Saúl Zelaya Jiménez, también representado esta noche. Y de verde, Esmeralda nos acompaña. Alesa Villatoro. Alesa Villatoro, ¿de qué instituto? Del Einer Reyes. ¿De él? Einer Reyes. Einer Reyes. ¿Qué me la hace sentir orgullosa de ser hondureña? Esa noche. La cultura, la gastronomía, la alegría que emana nuestra gente. Y más que todo, sentirnos orgullosos por todo lo que nos ha demostrado nuestro bello país. Así que continuamos conociendo estas bellezas. Del Vuelo de Águilas también tenemos otra digna representante. ¿Cuál fue la parte más bonita para vos del desfile hoy? Entrar al estadio y poder desfilar con todos los ánimos. Eso, tu nombre y la invitación a la gente para que te apoye. Chelsea Pineda, yo los invito a apoyar al Instituto Vuelo de Águilas. ¡Eso! Con un traje preciosísimo en representación del trabajo y de la tela, Lenka nos acompaña. Cecilia Godoy. Cecilia Godoy, ¿de qué instituto? Polivalente Germán. Instituto Polivalente Germánia para brindar toda esa belleza y ese talento esta tarde. Seguimos con el Instituto Mixto y Bueras con este traje negro y dorado. Se robaron las miradas hoy en el Estadio Nacional. Tu nombre, muñeca y la invitación a la gente para que te apoyen. Mi nombre es Carla Flores y les invito a la gente a que nos vean. Apoyen al Instituto Mixto y Bueras que es el mejor de los mejores. Y bueno, tienen varias representantes así que cualquiera de ellas puede ganar. Vamos con la siguiente hermosura que nos acompaña esta tarde. ¿Cuál es tu nombre? Daniela Medina. Daniela Medina, ¿de qué instituto? Instituto Privado Mixto Honduras. Instituto Privado Mixto Honduras. ¿Qué fue lo más difícil de hoy 15 de septiembre para vos? La voz. La voz. Vienen cansadísima, pero algo que yo les admiro bastante es todo ese talento y esa sonrisa que aunque estén casadas, ellas andan siempre sonriendo. Así que continuamos conociendo la vida. Y sonriendo como esta princesa hermosa que está aquí con nosotros con este traje espectacular. Muñeca tu nombre y ¿qué fue lo que más te gustó de ser Palillona este año? Pues yo me llamo Elizabeth Velázquez y me gustó porque así representamos la patria hondureña, todos los catrachos y a seguir adelante. ¿En qué curso estás? En primera de TEP. ¿Volvés a participar de Palillona? Sí. Ah, bueno, suerte. A ver, ¿cómo le va? Y vestida de un negro preciosísimo nos acompaña. Génesis Orellana. Génesis Orellana, ¿de qué instituto? Del Instituto Mixto y Bueras. Instituto Mixto y Bueras. ¿Qué te hace sentir orgullosa de tu instituto? Pues la verdad es un instituto que tiene mucha historia y pues... Contenta de haber desfilado hoy representándolo. Contenta de haber desfilado representando a mi amado instituto. Y a ganar se ha dicho. Y tenemos ya a la última participante, ya con ellos se cierran las inscripciones. Ya no puede llegar ninguna Palillona más. Ellas son las que están participando. Ni una más, ni una menos. Una de ellas se va a ganar 5.000 lempiras. El segundo lugar se va a llevar 3.000 lempiras. Y el tercer lugar se va a llevar 2.000 lempiras. Pero sobre todo, chicas, creo que se van a llevar el recuerdo, el gusto, la satisfacción de haber participado en los desfiles patrios de este 2023 y sobre todo el cariño al público. Ahora les presento a Flaque Hermosa. ¿De qué colegio sos? Estoy en el Instituto Privado Mixto Honduras. ¿Privado Mixto Honduras? ¿En qué curso? Décimo. Décimo. ¿Cómo te sentiste hoy? Orgullosa. ¿Contenta? De mi colegio, sí. Perfecto. Listo, hermosa. Muchas gracias. Y bueno, tenemos un remillete de belleza esta tarde noche. Alison, cualquiera de ellas puede ganar. Así es. Continuamos con más entretenimiento, continuamos con más talento y nos trasladamos hasta el Estadio Nacional porque la fiesta continúa. Porque amamos.